Existe un lugar Existe un lugar, tal vez Donde yo debo estar Y si no soy yo Y si no soy yo, entonces Nadie puede estar Luches azules, rojas en cámara lenta No sé qué pasó, hay sofre en la bañera La radio prendida me dice que no hay salida Bienvenida a otra noche en los setenta Me da la respuesta, sé pensar, no me doy cuenta La gente comenta que no estoy de acuerdo A veces la envidia, es mi mejor amiga Si me mira, que sepa lo que espera Luches azules, rojas en cámara lenta No sé qué pasó, hay sofre en la bañera La radio prendida me dice que no hay salida Bienvenida a otra noche en los setenta Con mucho gusto adelante, vengo a hacer una alfombra roja de sangre Tengo su ADN en mis muentes pero me vio a los ojos, eso es un avance Nunca tengo lo que quiero, lo que quiero ya es tuyo Yo ando veo, yo te perdono Si te aburro esto, estuve ocupada sacándome de encima a todas esas almas vacías Y ahora, ay, yo se siente en medio de la noche y, ay, por pasar al fondo de mi coche Y ahora, ay, yo se siente en medio de la noche y, ay, yo se siente en medio de la noche A veces la envidia es mi mejor amiga, sino mía Que sepa lo que le espera